Amigo, muy buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Raúl. Don Raúl, ¿dónde vive? Aquí en la colonia de Mayagoytia. Oiga, me está diciendo que necesita el apoyo de medio ambiente, hay mucha contaminación, mucha basura. Sí, vele que aquí van a los animales, hay comiendo de lo de las alcantarillas, de lo de las alcantarillas. Entonces, la maquinaria del municipio, pues, ¿dónde está? ¿Por qué no viene aquí a recoger todo esto? Los ambientales, ¿dónde están? Nomás hicieron esa dependencia para andar paseándose para ahí, para acá, para ahí, para acá. Pues, ¿qué es eso? Muy bien. Tienen que, mire, aquí una raspada con la maquinaria del municipio aquí para allá. Claro. Todo eso, y quitan todo eso para allá, toda esa contaminación. Ahí la gente pasa todo, ahí pasa, 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 y pasa, y basura, y basura, y llantas. Los animales ahí andan comiendo del agua que sale de las alcantarillas. Que les quiten su sueldo, ¿verdad? Que les quiten su sueldo. No, que les echen ganas, que les quiten su sueldo, pues, que acá hay mucho trabajo para ellos. ¿Por qué no vienen? Ya está, mi amigo. Muchas gracias. Mándele, pues. Gracias.